este potrillo trae registro trae registro vean este es otro potro impresionante está increíble por esta yegua preciosa qué bárbaro qué color tan hermoso de este lado donde nos pudimos pasar hoy para grabar los caballos vean nada más esta yegua que preciosa está este es otro apaluza precioso vean nada más cuantos y cuantos caballos y yeguas encontramos aquí qué bonito está cómo estamos mi gente hermosa pues que creen que ya estamos en el primer vídeo del 2024 que este año se va a poner bueno vamos a recorrer muchos muchos lugares primeramente dios ustedes lo van a ver verdad ustedes van a ver qué lugares recorremos en dónde andamos qué comidas probamos y que ganado este les presentamos todo eso lo van a ver ustedes primeramente dios a un chale ganas mi gente vamos a arrancar con este primer vídeo en este 2024 que créanme que pues estamos contentos porque pues sigue la mata dando y ahí vamos ahí vamos poco a poquito que les parece un poco poquito y rápido y rápido así es que sí cambien el vídeo porque ya casi llegamos a esta plaza ganadera que ahorita les digo cual es vean nada más estamos iniciando este 2024 de esta manera y vemos que la plaza está relaxó es día 2 martes 2 aquí en santiago tianquistengo una de las mejores plazas en caballos creo que vale la pena pero qué padre no que padre poder disfrutar de todo esto y poder continuar un año más de vida y un año más de pues de compartir todo esto con ustedes para que bueno para que pues sigamos en el mismo canal verdad y cada vez ir mejorando nuestros vídeos y todo el contenido que les parece bonito apenas está instalando y al fondo se ve el volcán al fondo se ve y vean nada más pues no hizo mucho frío hay días que aquí está helando y pareciera que el lo pero no no se siente como tal el frío si hubo una nevadita pero muy muy leve no hay nada más el amanecer mi gente qué bonito se ve a poco no está saliendo el solicito apenas aquí pues parece que el o anoche verdad este todavía hay un poquito de este cómo se llama pues de hielito arriba de 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 cómo se llama pues el de las de los pastos verdad vean la llanta toda se le nota un poquitito de hielo pero es mínimo verdad vean nada más no está haciendo frío como a esta ocasión que fuimos a cieneguillas no 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 ahorita estamos tranquilos y vean nada más qué bonito qué bonito se ve el amanecer está el solicito brotando rico está saliendo y vean nada más cómo se ve ahorita está tranquilo pero pues es nuestro primer vídeo en este dos mil veinticuatro estamos aquí en santiago tengo aquí en el rancho las tablas y vean nada más por ser inicio de año pues está súper tranquilo posiblemente haiga poca pocos negocios verdad pero también puede que se llene como siempre hasta el copete y vean nada más la gente ya chambiando la gente ya empezando a instalar sus puestos que les parece y vean cada vez el sol va saliendo más y más y más y se ve hermoso y va a ser un calor pero bárbaro aunque ustedes no lo quieran creer como estamos mi gente hermosa espero que se estén pasando súper a todo dar pues que creen que nosotros ya estamos aquí en santiago tengo aquí en el rancho las tablas nuestro primer vídeo de este dos mil veinticuatro vamos a ver hasta dónde llegamos este año si dios no lo permite vamos a recorrer muchos lugares muchos lugares muchas plazas nuevas plazas este otros estados vamos a echarle ganas mi gente para que ustedes se diviertan y vean por dónde andamos y aparte de eso pues va a haber varias rifas en el transcurso del año mi gente pues vamos a echarle mi gente vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos vean nada más cómo se ve bonito bonito el paso todavía tiene su su hielito todavía tiene bastante hielito pero vean nada más cómo se ve ahorita que el sol va saliendo poco a poquito algo padre y ven pues va comenzando el día va comenzando el día aquí en santiago tenis tengo la gente pues poco a poco va instalándose verdad y bueno pues ya saben aquí se vende de todo se vende de todo nada más qué bonito crece a dios un año más un año más echándole ganas en compañía de ustedes así es que mi gente hermosa los queremos mucho vamos a echarle a ver qué animalitos vemos hay que buscar los tamales donde están los tamales no los veo me pareció ver los tamales muy cerca pero no vamos a buscar los tamales porque es que hace hace este un poquito de frío todavía hoy vamos a estar aquí desayunando una tortita de miranesa muy sabrosa tostadita de miranesa y aparte y aparte vamos a echar un atolito y un tamalito todavía es una torta de miranesa pero bien sabrosa ese atolito de cajeta está increíble son prácticamente casi las 7 de la mañana pero ven con un frío bárbaro pero con el gusto de estar aquí y vean nada más el tamalito de mole que nos vamos a echar con el atolito de cajeta que está aquí nada más que rico bueno pues seguimos almorzando porque ya aquí comemos hasta como las 5 de la tarde vean venimos entrando bueno ya casi entrando a donde este pues el área exclusiva para los caballos y este las mulas verdad los burros por ahí me decían verdad por ahí me decían que es que este que no es verdad que las mulas puedan parir si yo lo sé no es fácil no es fácil y realmente casi es imposible que una mula pueda tener cría pero que creen que de todo el tiempo que hemos estado grabando hemos encontrado creo que tres mulas que han creado y esta que les mostré a ustedes en los dinamos fue la cuarta y encontramos la cuarta mula que es increíble pero está cargada como no lo sé de hecho hay una publicación en el periódico en el periódico hay una publicación y esa este y por ahí salió ya que una mula parió creo que van dos publicaciones en 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 las noticias en donde una o las mulas ya parieron creo fueron una o dos y nosotros hemos visto tres tres mulas cargadas es increíble o sea no sé yo sé que es a veces es imposible pero nosotros en nuestro recorrer en busca de ganado hemos encontrado mulas mulas cargadas y son creo que es la tercer mula que vemos nosotros cargada y es increíble voy a tratar de contactar al dueño verdad para para que ustedes vean que es real lo de esta mula vean nada más este potrillo apalusa está impresionante quieren cuarenta y siete mil pesos por él vean nada más que bárbaro tiene pues un año diez meses es impresionante casi los dos años tiene este animal vean nada más que bárbaro una apalusa precioso es increíble no me puedo introducir más hacia este lado a grabar porque tengo los demás caballos aquí y si uno sea loco imagínense hasta donde voy a dar una patada vean nada más que bonito animal la verdad vale la pena déjenme pasarme a este lado a ver si podemos hacer otra toma más más especial verdad de este animal vean nada más que bárbaro qué les parece cuarenta y siete mil pesos quieren por esta chulada vean el color que tiene es increíble déjenme hago para acá vean nada más qué bárbaro qué potro tan precioso no tiene ni dos años y vean nada más qué chulada de animal qué chulada de potro apalusa qué les parece me llamó muchísimo muchísimo la atención este potro vean este otro pero este es un potro también de de este es de dos años este potro tiene dos años vean nada más es un potro de veintiocho mil pesos una chulada es increíble este caballarango siempre ha traído buenos buenos ejemplares y este potro pues está precioso trato de no acercarme mucho porque vean a quién tengo aquí al potrio apalusa y en una de esas me muevo y había unos patados que no 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 se las recomiendo vean nada más veintiocho mil pesos esta chulada qué les parece un potro precioso pero no se diga el apalusa es increíble vean esta potranca está impresionante está hermosa quieren treinta y cinco mil pesos por ella qué les parece es una rocilla hermosa una rocilla preciosa vean nada más qué bárbaro qué animal tan bonito a veces debajo de aquí de donde estamos debajo del tapango no se alcanza a mirar bien los colores porque están literalmente en la sombra estos animales pero pues bueno aquí los caballarangos los cuidan mucho vean nada más qué bonita esta eh treinta y cinco mil pesos qué pobre tan preciosa es una cuarta de mía increíble vean nada más qué bárbaro qué bonita esta qué les digo van a encontrar ustedes ejemplares impresionantes eh increíbles y vean esta qué bárbaro qué bárbaro qué bonita potranca de treinta y cinco mil pesos vean nada más este tornillo qué bonito está quieren veintiocho mil pesos ya es un caballo pero vean nada más el porte que tiene qué bonito color la altura la alzada qué bonito qué bonito caballo créanme que hay animales que sí a pantalla vean nada más el pelaje qué bonito se le mueve el viento qué bonito animal la verdad vale la pena vean nada más qué belleza veintiocho mil pesos créanme que vale la pena este caballo cordillo precioso vean nada más es increíble lógicamente pues ahorita están más este peluditos porque pues en la temporada de frío hace que ellos este pues el pelaje les crece verdad para protección pero vean nada más qué bonito qué bonito qué bonito animal la verdad vale la pena este caballo de veintiocho mil pesos vean nada más este caballo vallo lobo quieren veintidós mil pesos por él vean nada más qué chulada eh el color la pantalla pero bonito de este animal vean nada más qué bárbaro qué bonito qué bonito veintidós mil pesos se me hizo muy muy cómodo el precio eh muy muy cómodo vean nada más qué bonito está vale la pena este caballazo veintidós mil pesotes y este que está aquí tienen veintiún mil pesos es un potro vean nada más qué bárbaro el portecito que tiene está muy muy bonito el animal está enterito precioso vean nada más como les digo normalmente en esta época el pelaje de los caballos tiende a crecer para protección de los fríos que se que pues suelen venirse en estas fechas vean nada más qué bonito otro veintiuno este y veintidós mil este otro vean nada más eh y créanme que si me paso de este lado de los comederos los van a ver ustedes más completitos más completitos en cuestión al vale este al portecito y al color del animal vean nada más qué belleza eh qué belleza de este caballo de veintidós mil pesos vean nada más y este otro de veintiuno vean qué bonito está qué bárbaro chulada eh caballo se encuentra uno aquí en Santiago de Tianquistén vean nada más vean qué preciosos están vean nada más esta una tordilla mosqueada quieren veinticinco mil pesos por esta chulada es media enojona eh porque se le hizo de emoción vean eh ya la vieron es media locochona es española verdad vean nada más qué bárbaro qué bonita esta una alzada preciosa de este animal es increíble encuentro uno animales exóticos y créanme que pues esta es una de de tantas que aparecen por aquí vean nada más qué bonita esta la verdad vale la pena el precio muy bueno el color del animal está precioso qué les parece vean nada más este potro que está aquí quieren veintitrés mil pesos por esta chulada vean nada más el color el porte del animal muy bonito muy muy bonito la verdad vale la pena hoy pude pasarme de este lado para que ustedes los vieran mejor y créanme que es increíble ver estos animales hermosos vean nada más veintitrés mil pesos la alzada el porte del potro qué precioso está veintitrés mil pesotes qué les parece y por acá hay una potranca vean nada más esta por esta potranca quieren veinte mil pesos vean el porte del animal qué bonito todos aquellos que conocen de caballos que conocen de razas de caballos clases y todo díganme qué color es esta belleza vean nada más les digo a veces muchos me dicen que entreviste directamente a los caballarangos a los ganaderos en fin a los dueños vamos pero a muchos no les gusta muchos prefieren nomás dar el color del caballo y el precio y eso es todo y tienen razón esos por seguridad de cierta manera vean nada más veinte mil pesotes por esta chulada créanme que vale la pena vean nada más el portesote que tiene qué bonita esta parece un venadito vean esta yegua es pura sangre quieren cuarenta mil pesos por esta belleza vean nada más qué bárbaro qué bonita está la verdad hay animales les digo exóticos increíbles que encuentra uno en las plazas esta es una pura sangre y quieren cuarenta mil pesos por esta belleza vean nada más vean el color el porte que tiene la verdad vale la pena vale la pena esta esta yegua y como les digo hoy tuve la oportunidad de pasarme de este lado para poder grabarles a ustedes bien bien estos animales increíbles vean nada más cuarenta mil pesotes un buen precio para esta yegua preciosa vean nada más vean nada más esta yegua qué preciosa está quieren cincuenta mil pesos por esta chulada es una cuarto de milla increíble creanme que vale la pena un porte precioso de este animal vean nada más qué bárbaro la verdad vale vale la pena darse una vuelta a Santiago de Tequistengo van a encontrar pura chulada de yeguas caballos mulas de todo van a encontrar aquí vean nada más cincuenta mil pesotes y créanme que los vale vean nada más la alzada que tiene qué bonito animal me sorprendo me sorprendo por todas las maravillas que encontramos aquí vean nada más aquí el burrito qué precioso está hay de todo aquí esto es Santiago de Tequistengo el rancho de las tablas este es el área exclusiva para caballos burros mulas machos de toda clase raza y color vean nada más esta es otra yegua pero vean el tamaño que tiene qué bárbaro qué animal tan hermoso eh quieren noventa mil pesos por esta yegua preciosa qué bárbaro qué color tan hermoso digan ustedes qué color es el de esta esta yegua porque está impresionante noventa mil noventa mil pesotes por esta chulada y vean por esta que está aquí déjenme ver quieren setenta mil pesos vean nada más qué bárbaro unos ejemplares impresionantes mi gente de este lado donde nos pudimos pasar hoy para grabar los caballos y las mulas y las yeguas pues hubo mejor visibilidad verdad vean nada más setenta mil pesos por esta chulada y noventa mil por la otra créanme que estoy emocionado porque pues bueno eh aquí se ven mejor los animales y dan mejor este pues se les ve mejor el color el porte vean nada más qué bárbaro qué precioso es este la verdad la verdad vale la pena darse una vuelta a las tablas van a encontrar pura chulada vean nada más vean nada más pues nos van a dar el número de información para que ustedes pues puedan adquirir cualquiera de todos estos animales que están viendo qué número es? 722 722 2 2 2 46 26 29 39 con quién? con el señor Ubaldo pues ustedes ya vieron los ejemplares que tiene el señor Ubaldo así es que para cualquier información o o que ustedes quieran adquirir alguno de los que vieron en el video pues adelante echenle una llamadita y créanme que pues se se vienen a platicar con él y se van a llevar un buen ejemplar créanme que vale la pena estos animales eh vean este otro cuarto de milla saben cuánto quieren por esta chulada vean nada más la alzada el porte unos aplomos increíbles créanme que este animal está impresionante pues por este potro precioso quieren 140 mil pesos la verdad el animal está impresionante vean nada más el porte que tiene este potrillo trae registro trae registro es hijo del campeón hijo hijo del campeón de se llama el apolo el padre de este potro el apolo fue con el que ganó cuco raya en el millonario de tequila hacienda vieja de jalisco ah ok es hijo de y es nieto de hollywood nieto de hollywood la línea mágica para la charrería la línea mágica para la charrería la línea mágica para la charrería vean nada más el porte sote de de potro es impresionante 140 mil pesos y créanme que los vale vean nada más hasta el mismo dice que sí cuenta con registro y todo vean nada más las zancas los aplomos el porte el porte de este potro precioso vean nada más que bárbaro estamos arrancando el año con animales impresionantes vean nada más que hermoso animal la verdad vale la pena pues ya escucharon ustedes 140 mil pesos este potro con registro vean nada más que bárbaro que bonito animal la verdad vale la pena y veanlo vean nada más se luce se luce porque la verdad está increíble que les parece vean este es otro potro impresionante está increíble quieren 50 mil pesos por esta belleza vean nada más que valor me ando subiendo en un hoyo aquí en el pasto sin querer di el paso y falcié tantito pero vean nada más que belleza que belleza de animal 50 mil pesos vean nada más un potro precioso que bárbaro como les digo hoy estamos encontrando animales exuberantes impresionantes exóticos es increíble vean nada más el portecito que tiene este animal recuerdan que se fue la vez pasada un este un pura sangre con cuarto de milla impresionante se acuerdan lo grabamos allá los ricardos pues es un animal impresionante pues este no se queda atrás vean nada más que belleza como les digo vamos a encontrar en este méxico hermoso muchos animales increíbles vean este potro lógicamente pues es garañón olfatea a las a las yeguas y pues ocho meses vean nada más ocho meses tiene este este potro es increíble pero vean la alzada el porte que tiene que animal tan increíble que bonito la verdad pues ya escucharon ustedes cincuenta mil pesotes cincuenta mil pesotes esta belleza que les parece veanlo veanlo jejeje que bonito esta que bonito esta vean nada más esta es una potranca de tres años quieren cincuenta y cinco verdad cincuenta y cinco mil cincuenta y cinco mil pues por esta chulada vean nada más esta potranca es línea gallo del cielo línea gallo del cielo este ya montada la traemos con falsa rienda muy mansa muy habilidosa para dar lados ajá muy noble muy noble sota y tiene buen prospecto para hacer una gran yegua en cualquier disciplina ya sea charrería cabalgata o equitación lo que sea es una potranca muy que altura tiene esa disculpe pues vean nada más uno cuarenta y siete cuarenta y ocho uno cuarenta y ocho de altura vean nada más cincuenta y cinco mil pesos se ve increíble la verdad el animal está muy muy bien y bueno pues con su montura se ve impresionante recuerden que bueno pues ahora hay oportunidad de platicar con muchos este caballerangos y nos dicen más o menos que es lo que que es lo que andan este vendiendo en sí que vale la pena estos animales están impresionantes porque como les digo mucha gente se dedica a la charrería mucha gente se dedica a las carreras y aquí en Santiago de Quistango en las tablas van a encontrar ustedes variedad de animales variedad de caballos y yeguas para diferentes este pues proyectos que uno tenga verdad vean nada más una chulada chulada de animal vean nada más y es mansita mansita noble noble créanme que vale la pena 55 mil pesotes la verdad está muy bien el precio y bueno una chulada de potranca que les parece la verdad vale la pena mi gente bueno nos van a proporcionar el número por si a ustedes les interesa esta yegua o algún otro ejemplar verdad este esta potranca más bien o algún otro ejemplar de los que ellos tienen este ahorita nos van a dar su número que número tiene mi número es el 72 24 66 60 91 con quien con abraham zúñiga pues vean nada más ya saben ustedes si quieren este algún ejemplar o les gusta esta potranca pues ya saben échenle un telefonazo y créanme que van a pues se van a llevar un buen animal un buen ejemplar la verdad vale la pena estos estos caballos estas potrancas que encontramos aquí en el rancho las tablas vean nada más muy noble muy mansita esta potranca vean nada más este caballito que precioso trae ya goner ahí se le nota tanto en la cara como en los ojos vean nada más que belleza quieren 33 mil pesos por esta belleza vean nada más que bárbaro encontramos animales de varios colores varias clases razas y bueno como les digo hay muchos que ya vienen cruzaditos hay otros que pues son son este de buena genética como ustedes ya vieron hace rato pero bueno que les digo vean nada más que belleza de caballo 33 mil pesotes esta chulada vean nada más que bárbaro jajaja que bonito esta vean nada más cuantos y cuantos caballos y yeguas encontramos aquí en santiago tequistengo en el rancho de las tablas esta es una discursiva para estos animales vean nada más colores hermosos eh razas increíbles créanme que valen la pena eh vale la pena vean nada más lo que es este apalusa precioso que está aquí vean qué bonito está como les digo este lo vimos hace rato cuarenta y siete mil pesos cuarenta y siete mil pesos piden por esta chulada pero vean nada más hay más y más y más y más y más y más animales créanme aquí que valen vale la pena qué les parece qué qué les parece y esta como les digo es una área exclusiva para estos animales vean nada más vean nada más esta yegua qué preciosa está quieren noventa mil pesos por esta chulada vean el tamaño de animal es impresionante ustedes que son expertos en esto díganme qué color tiene esta chulada les pregunto siempre qué color porque por ejemplo este es este es cuatro algo no pero qué color más trae esta yegua porque a veces por un detallito ya tiene otro nombre por otro detalle tiene otro nombre y bueno qué les digo va cambiando por esta quieren noventa mil pesos vean nada más qué bárbaro que yegua tan impresionante aquí hay una potranca a ver déjenme ver aquí una potranca ya la vieron por esta quieren sesenta mil pesos vean nada más sesenta mil por esta potranca preciosa vean la alzada que tiene el tamaño del animal es increíble la verdad sí hemos encontrado buenos animales hoy aquí en las tablas eh qué les parece ahorita voy a dar vuelta para que ustedes los vean del otro lado vean nada más por este este apalusa que está aquí este es un otro apalusa precioso vean nada más sesenta mil pesos vean el color tan hermoso que tiene este animal es impresionante vean qué bonito qué bonito se ve la verdad se emociona uno al verlos es increíble y por acá tenemos otra potranca de veintidós mil pesos y así y así nos vamos yendo vean nada más el porte de esta chulada muy muy buenos animales aquí en las tablas muy muy buenos vean nada más qué barbaro qué belleza y caray no se diga esta yegua de noventa mil pesos vean nada más qué chulada vean este caballazo quinto precioso quieren veinticinco mil pesos por él nada más qué chulada de animal me encanta verlos con su montura vean nada más eh hay monturas que cuestan entre cinco seis siete mil ocho y hasta cien mil pesos dependiendo la calidad de la montura y hace que el caballo luzca impresionante vean nada más veinticinco mil pesos este caballazo qué les parece se ve preciosa tampoco vean el color el porte ese pinto precioso que tiene es increíble pues como les digo van a encontrar ustedes animales increíbles aquí en las tablas a muy buenos precios vean acá hay dos mulas hermosas qué les parece vean esta y esta otra que está aquí veintiocho mil pesos por cualquiera de las dos vean nada más qué bellezas créanme que estos animales son increíbles para la chamba pesada son impresionantes la verdad vale la pena por ahí me decían que las mulas no podían parir pues qué creen que sí de hecho incluso en el periódico salieron por ahí o en las noticias salieron una o dos mulas que ya parieron y yo en el recorrer en busca de ganado hemos encontrado ya la tercer mula cargada apenas en los dinamos vimos una mula cargada de seis meses de hecho vamos a tratar de estar en el parto de esa mula para que vean ustedes que pues sí es de cierta manera imposible que una mula pueda parir pero ya ya han eh parido algunas nosotros hemos podido eh saber de algunas que ya están cargadas y las hemos grabado y es impresionante yo me pregunto ¿no? y les pregunto a los dueños cómo fue que se cómo fue que la mula salió cargada pues eh ni ellos saben qué fue lo que sucedió pero pues este la última mula que grabamos cargada está ahí en los dinamos y vamos a ver si podemos estar el día del parto de esa mula porque es impresionante que una mula pueda parir de hecho pues no no se puede las mulas no pueden quedar cargadas pero ya hemos encontrado creo que la tercera mula eh que está preñada ¿qué les parece? vean nada más 28 mil pesos cada mula jeje chulada de animales vean nada más esta es una potranquita preciosa ¿qué les parece? quieren 14 mil pesos vean la alzada que tiene qué bonito fuerte las ancas eh vean nada más está preciosa 14 mil pesotes quieren por esta chulada vean nada más me gusta verlos como les digo normalmente en el rancho pues sí eh yo estoy acostumbrado a tenerlos sueltos en el potrero me gusta que corran que estén libres pero como les digo encuentre uno estos animales increíbles en las plazas ganaderas vean 14 mil pesotes esta chulada qué bonito animal una potranca preciosa vean este pony qué bonito está 25 mil pesotes ya andamos checando el pony de de Yunis porque bueno ya va a cumplir un año y bueno pues quieren que le regalemos un pony y sí pero yo pienso que se lo voy a regalar un poquito más adelante cuando tenga cuando cumpla los dos años que ella pueda montarse pienso yo vean nada más qué bonito está eh qué les parece 25 mil pesos pues créanme que vale la pena está precioso este pony véanlo nada más eh jejeje su parado bien chistoso verdad vean nada más está paradito arriba de del concreto y por eso se ve así pero está hermoso 25 mil pesotes una chulada de pony hermoso vean este es otro pony precioso por este quieren 25 mil pesos véanlo nada más qué bonito está un caballito precioso los ponis son muy bonitos mientras este pues bueno los sepan cuidar verdad porque normalmente pues no ocupan mucho espacio y los niños pues los pues los ocupan mucho en los ranchitos verdad o en o cuando tienen granjas o tienen su mini pony o su pony verdad y créanme que valen la pena 25 mil pesotes esta chulada vean nada más un pony precioso que es que les digo está impresionante jajaja qué bonito está vean nada más este qué bonito es este es un mini pony se acuerdan que en Huejutla vimos al mini pony bueno pues este es otro pero este está aquí en Santiago de Taquistingo en el Rancho de las Tablas quieren 33 mil pesos por esta chulada veanlo nada más es un caballito muy curioso vean chistosito negro precioso veanlo nada más qué valor qué portecito tan hermoso tiene este caballito es un mini pony y recuerden que también existe el mini pony vean nada más qué bonito está la verdad vale la pena un caballito precioso mi gente de 33 mil pesos jajaja está chistosito véanlo nada más con un dos patitas blancas qué les parece qué preciosa está eh la verdad vale la pena Vean nada más se escapó un borrego es una borrega, no es una borrega Se escapó una borrega aquí entre los caballos La andan tratando de agarrar Pero a ver si no A ver si no la desmayan de una patada Ah bueno y si preguntan por la borrega Pues la siguen correteando Vean nada más Sigue buscando dueño Ahí va Ahí viene la borrega Ahí viene la borrega Vean nada más Ya se va a cansar a ver si ahorita sin querer No la golpea aún Ah ya la agarraron Bueno mi gente pues que les pareció este recorrido que hicimos aquí En el Rancho de las Ablas En este primer video de 2024 Queremos que vaya la pena darse una vuelta Buenos animales, buenos caballos Así es que mi gente pues vamos a almorzar Ya saben que le entramos a todos nosotros Mi gente gracias por estar apoyando No olviden suscribirse al canal Y este año primeramente llegamos a los 100 mil suscriptores Gracias a la bendición de Dios y al apoyo de todos ustedes Bendiciones mi gente y nos vemos y nos vemos en el siguiente video Saludos Vean nada más Como les digo si concurrió gente Aquí a la Plaza Ganadera Si hubo bastante gente Al 50% de lo que está acostumbrada la plaza a trabajar Pero pues fue el inicio de año El primer martes De Plaza Ganadera Aquí en San ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!